¡Hola, Penny y Bebé Penny! ¿Es tu cumpleaños? ¡Está todo decorado! ¡Oh! ¿Están practicando para el show de talentos de madre e hija? ¡Qué interesante! ¡Oh! ¡Veamos lo que tienen para el espectáculo! ¡Wow, Penny! ¡Bebé Penny es realmente bueno! ¡Mira qué bonitas serpentinas! ¡Oh no! ¡Las serpentinas simplemente se metieron al motor! ¡Apaga los motores, Bebé Penny! ¡Y trata de aterrizar suavemente en la pista! ¡Asombroso! ¡Ni un rasguño! ¡Hablé demasiado pronto! ¡De acuerdo! ¡Parece que es solo una abulladura! ¡Nada que Tom no pueda arreglar! ¡Vamos a llamarlo! ¡Hola, Tom! ¡Sí, claro! ¡Se ven muy guapos hoy! ¡Bebé Penny tuvo un pequeño accidente en el aeropuerto! ¿Nos ayudan? ¡Genial! ¡Vámonos! Tom está aquí para ayudar, Bebé Penny Tom te llevará por las calles de AutoCity, Bebé Penny ¡Podrás mirar todo desde el suelo! ¡Es extraño ver un avión en la calle, Bebé Penny! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Estamos aquí! ¿Por dónde empiezas, Tom? Tijeras para quitar las serpentinas ¡Uh-há! ¡Oh, no! Y alicates para sacar las serpentinas que están atrapadas en el motor. ¡Tira el otro extremo de las serpentinas mientras tu papá tira con los alicates, bebé Tom! ¡Dale un buen tirón, bebé Tom! ¡Oh, bebé Tom! ¡Eres un despistado! ¿El motor necesita mucha reparación ahora, Tom? ¡Se ve bien como nuevo ahora! ¿Y ahora qué, Tom? ¿Las alas abolladas? ¡Ahí! ¡Eso se ve genial! ¿Ahora qué, Tom? ¿Tienes una sorpresa para bebé Penny? ¡Uh-huh! ¡Guau! ¡Humo rosa para el espectáculo aéreo, bebé Penny! ¿Te gusta? ¡Estás lista ahora! ¿Quieres probar el humo de regreso al aeropuerto? ¡Gracias, Tom, por arreglar a bebé Penny hoy! ¡Y buena suerte en el show de mañana, bebé Penny! ¡Fantástico! ¡Adiós a todos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Tom, la grúa! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ey, Frank! ¿Estás vigilando a los bebés mientras juegan a las escondidas? ¡Hermoso! ¡Bebés! ¿Dónde están? ¿Qué es ese ruido? ¡Vamos, Jerry! ¡Tú puedes hacerlo! ¿Son chispas? ¡Jerry! ¡Tu motor está en llamas! ¡Oh, no! ¿Alguien nos puede ayudar? ¡Llamaré a Tom, la grúa, de inmediato! ¡Oye, Tom! ¡Ven rápido! ¡Jerry, el coche de carreras ha tenido un accidente! ¡No estés triste, Jerry! ¡Tom te ayudará! ¡Vamos a remolcarte de vuelta al garage! ¡Adiós, Frank! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós, Frank! ¡Nos vemos pronto! ¿Qué haremos primero, Tom? ¿Echar un vistazo al motor de Jerry? ¡Wow! ¡Parece muy caliente! ¿Crees que debemos enfriarlo? ¡Eso está mejor! ¡Eso está mejor! ¡Eso está mejor! ¡Parece que hay una fuga en el sistema de refrigeración! ¡Puedes arreglarlo! ¡Adiós! ¡Parece que hay una fuga en el sistema de refrigeración! ¡¿Qué necesitamos?! ¡Un cable nuevo?! ¡Uh, uh, uh! ¡Perfecto! ¡Tal vez haya que cambiar el capó, Tom! ¡Gran trabajo! ¡Ese capó se ve mucho mejor! ¿Eso es todo, Tom? ¿Está listo Jerry para volver a la pista de carreras ahora? ¡Estupendo! ¡Gracias, Tom! ¡Adiós, Jerry! ¡Te veo pronto! ¡Asombroso, Jerry! ¡Ahora estás listo para competir! ¿No es mejor que jugar a las escondidas? ¡Bien pensado, bebés! ¡Adiós, bebés! ¡Adiós, Frank! ¡Tom, la grúa! ¡Hola, Jeremy! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás tratando de atrapar el globo? ¡El globo es demasiado rápido, Jeremy! ¡Oh, no! ¡Tu amigo se está alejando! ¡Con cuidado, Jeremy! ¡Tranquilo! ¡No entres en pánico! ¡Busquemos ayuda! ¡Hola, Tom! ¡Jeremy, el taxi necesita tu ayuda! ¡Hola, bebé Tom! ¿Crees que puedas arrastrar a Jeremy al taller de tu papá? ¡Genial! Creo que tu papá necesita tu ayuda. ¡Por aquí, Tom! ¡Tom ha venido a rescatarte, Jeremy! ¡Así es, bebé Tom! ¡Necesitamos el capó de Jeremy! ¡Está bien, bebé Tom! ¡Encontraremos otra manera! ¡Hola, Flavie! ¿Puedes darnos una mano? ¡Gracias, Flavie! ¿Puedes llevar el capó de Jeremy a la tienda de Tom? ¡Ah! ¡Increíble! ¡Gracias por tu ayuda, Flavie! ¡Es hora de llevar a Jeremy al garage! ¡Necesitamos llevar a Jeremy a la tienda rápidamente, Tom! ¡Antes de que llueva! ¡Jeremy no tiene capó! ¡No! ¡Y llegamos al garage! ¡Es hora de ponerse a trabajar, Tom! ¡Gracias por tu ayuda, Flavie! ¿Qué piensas, Tom? Sí, el capó de Jeremy debe quedar bien sujeto ahora. ¿Qué hacemos primero? ¡Por cierto, Jeremy! ¿Tom quiere saber qué pasó? ¿Te distrajo el globo rojo que flotaba en el cielo? ¡Oh, no, Jeremy! ¿Dónde podría estar el globo? ¿Buscarás el globo, Tom? ¡Genial! ¡Vamos a poner el capó de Jeremy primero y luego vamos por el globo! ¡Gracias! 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 ¡Buen trabajo, Tom! ¡Oh, no! ¡La capucha quedó torcida! ¿Cómo arreglamos eso, Tom? ¡Es una buena idea! ¡Supongo que hemos terminado aquí! ¿Qué piensas, Jeremy? ¡Adiós, Jeremy! ¡Nos vemos luego! ¿Estás en camino a encontrar el globo perdido, Tom? ¡Mira, Tom! ¡Ahí está el globo! ¡Eres un papá increíble, Tom! ¡Hasta la próxima! ¡Chaito! ¡Bien hecho, Jeremy! ¡Has ganado la carrera! ¡Te ves muy cansado! ¿Hay otra carrera hoy? ¿Y Charlotte, el transportador de automóviles, va a conducir hasta allí? ¡Estupendo! ¡Hey, Charlotte! ¿Adivina qué? ¡Jerry ganó! ¿Estás lista para tomar los coches de la próxima competencia? ¡Genial! ¡Vamos a poner la rampa hacia abajo para que los coches puedan subir! ¡Con cuidado! ¡Cuidado! ¡Perfecto! ¡Ahora es el turno de Jerry! ¡Ahora sube la cuña para que no se caiga! ¡Eso es fantástico! ¡Vamos a levantar la rampa y tomar a Jerry y a su amigo para la próxima carrera! ¿Qué está mal, Charlotte? ¿Crees que la rampa se ha quedado atascada? ¡Será mejor que llamemos a Tom la grúa de inmediato! ¡Tom! ¡Oye, Tom! ¡Ven rápido! ¡Charlotte, el transportador de coches, necesita tu ayuda! ¡Ella está en la pista de carreras! ¡Apúrate! ¡Puedes ir más rápido, Tom! ¡Jerry necesita llegar a la próxima carrera! ¡Anímate, Charlotte! ¡Aquí está Tom la grúa! ¡Él te ayudará con los autos para la carrera! ¡Llevemos a Charlotte de vuelta al garage y averigüemos cuál es el problema! ¿Qué pasa, Tom? ¿Charlotte es demasiado pesada para remolcar? ¡Oh, querido! ¿Qué opinas que deberíamos hacer, Tom? ¡Parece que tienes una idea! ¡Jerry! ¡Oye, Jerry! ¿Puedes conocer a tu amigo hacia abajo de la rampa? ¡Con cuidado! ¡Cuidado! ¡Bien hecho! ¡Genial! ¡El amigo de Jerry también fue llevado hacia abajo! ¿Está mejor, Tom? ¡Eso es genial! ¡Ahora todos siguen a Tom de vuelta al garage! ¡Rápido, para que no se pierda la próxima carrera! ¡No te preocupes, Jerry! ¡No haces largo! ¿Cuál es el problema, Tom? ¿Crees que la rampa de Charlotte se atascó? ¡Ok, Tom! ¿Tienes una idea? ¡Estupendo! ¿Qué hay en la botella, Tom? ¿Es aceite? ¡Gran idea, Tom! ¡El aceite hará que la rampa de Charlotte se pueda mover hacia arriba y hacia abajo! ¡Ajá! ¡Buen trabajo, Tom! ¿Vamos a echarle aceite al otro lado también? ¡Ajá! ¡Buen trabajo, Tom! ¿Qué piensas? ¿Charlotte está lista para tomar los autos para la próxima carrera? ¿Una última cosa? ¡Bien, si tú lo dices! ¿Qué hay dentro de la caja? ¿Es una esponja? ¿Qué vas a limpiar? ¡Gran idea! ¡Vamos a limpiar todo ese barro! ¡Ey, Charlotte! ¡Te ves muy bien! ¿Estás lista para llevar los autos para la próxima carrera? ¡Ja, ja, ja! ¡Despierten! ¡Es tiempo para la carrera! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Buenos y buena suerte! 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 Gracias.